Esco niño, a perder la libertad Miedo a nuestros sentimientos Miedo a la felicidad La vida no está muerta Dormida nada más Besó la despierta Y la sientes respirar De mujer a mujer Sola frente a este gol De mujer a mujer Me repito el consejo Libera tu corazón Y sigue su inspiración El amor Nos sienta mejor Somos perros cultivar La vida es la escuche de cristal Las flores que se acaban Bajo luz artificial De mujer a mujer De mujer a mujer Al corazón Concibe su inspiración El amor, el amor, el amor, nos lleva al error No estamos más seguras en nuestra soledad Un toque de locura es una necesidad de mujer a mujer Sola frente a mi espejo De mujer a mujer Me repito el consejo Libera tu corazón Y sigue su inspiración El amor, el amor, nos lleva al error Libera tu corazón El amor, el amor, nos lleva al error